Por día amigos, bienvenidos a la información. Se está complicando mucho el tema allí en Oriente Medio, sobre todo después de las noticias que se han dado a conocer del asesinato del líder político de Hamas en Teherán, Ali Hanijed, que durante las horas de la mañana fue objeto de un atentado y le cegaron su vida. Ojo a lo que está diciendo The New York Times, en donde están titulando que el líder supremo de Irán, aparentemente, habría ordenado un ataque directo contra Israel. La supuesta orden de la que está hablando The New York Times sería una respuesta a las acciones contra el líder de Hamas allí en Teherán. El contexto de la noticia, según la información que está sacando el diario occidental, repito, The New York Times, citando a funcionarios del país persa, es que el líder supremo, ustedes conocen que el líder allí en el país persa, estamos hablando de la ayatola Ali José Hamenei, habría ordenado lanzar un ataque directo contra Israel en respuesta a la baja o asesinato del líder del movimiento palestino Hamas, en lo que está reportando The New York Times, repetimos, citando a funcionarios del país persa. Según las fuentes, la orden habría sido dada durante una reunión de emergencia del Consejo Superior de Seguridad Nacional, que se llevó a cabo poco después de conocerse en la noticia, repetimos, del atentado que le cobró la vida del líder del movimiento palestino. Ismail Haniyah fue dado de baja este miércoles en un ataque lanzado contra su residencia en la capital iraní, donde llegó de participar en la investidura del presidente electo del país persa, Mazoub Pekisian, que se celebró el día anterior. Tanto Irán como Hamas acusan a Israel de su deceso. Tel Aviv ni confirma ni desmiente que esté detrás del ataque que se cobró la vida de Haniyah, lo que esto pone un punto muy, muy, pero muy alto las tensiones allí en Oriente Medio.